Y aunque le duela, voy a seguir viviendo mi vida como me da la gana Me resbala, no importa un bledo que hable que raje de mi Me resbala, no importa un bledo que hable que raje de mi Y aunque le duela, voy a seguir viviendo mi vida como me da la gana Me resbala, no importa un bledo que hable que raje de mi Me resbala, que dicen que hablando con mi jefe Que digan que soy un mantenido Mi título fue comprado Que digan que le pego a lo mío Que digan que me pago Que digan que mantejo es bebiendo Que soy muy creída Y viviendo vida como era la cana Me resbala Por tu hombrero que abre tierra entre mí Por eso bam, bam, bam Por eso bam, bam, bam Por eso bam, bam, bam Por eso bam, bam Porque Casaloba se me dio Esta mi vida y la viviré A mi manera aunque me equivoque Que mucho por ti quieren tomar decisión Sin importar lo que piensas quieren tener un control Si yo pego malo, si lo veo también Si yo salgo malo, si salgo que con alguien Tú no quieren azúcar, yo no quiero sal Pero mi vida por nadie, pero voy a marcar Mi vida y la vivir viviendo Mi vida como me da la cana Me resbala Por tu hombrero que abre tierra entre mí Me resbala Por tu hombrero que abre tierra entre mí Ya en Venezuela Voy a seguir viviendo Mi vida como me da la cana Por eso ram, ram, ram 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 ¡Venepada! ¡Que me gusta la gasolina! ¡Venepada! Que me señale porque cambia de sexo ¡Venepada! Que digan que yo soy la otra ¡Venepada! Que digan que me la gano suave ¡Venepada! ¡Ay, una esterezada! ¡Venepada! Que dice que... ¡Venepada! Que pareja es de mi mismo sexo ¡Venepada! Que digan que no soy estudiado ¡Venepada! ¿Degrató un casalón? ¡Venepada! 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 El esplanetario Chao Miu Con el dueño del barco Jacob El que dirán Y mira El creador de conceptos La gloria de Dios